bienvenidos amigos a otro vídeo en mi canal quiero presentarles el vídeo de estos monstruitos que están aquí hice un live en tiktok y allí dibujé estos monstruitos que ustedes están viendo aquí entonces quiero traerles para disfrute de todos ustedes todo el proceso creativo de estos monstruitos donde ustedes pueden ver que es muy fácil dibujar demasiado fácil estos monstruitos fueron súper facilísimos así que les dejo estos monstruitos para que los vean disfruten de este proceso nos vemos al final buenas buenas vamos a dibujar bueno a dibujar no vamos a colorear vamos a ver que con qué colores vamos a colorear este este pequeño monstruito que tenemos aquí estos colores que estamos utilizando son colores que me regaló mi hija que ya ella no los usa y entonces nosotros los utilizamos para colorear algunas cositas que tenemos por aquí vamos a ver qué vamos a utilizar vamos a ver qué vamos a utilizar estamos transmitiendo en vivo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué colores vamos a utilizar aquí vamos a ver qué vamos a ver buenas noches saludos a todos los presentes vamos a colorear estos monstruitos que estamos viendo aquí ya hicimos un primer live donde coloreamos este que está aquí ahora hoy vamos a colorear rápidamente este que están viendo aquí y estamos trabajando con técnicas digamos infantiles como que si fuera un niño de primaria que está niño de 5 años que está haciendo esto y lo estamos haciendo simplemente para demostrar que es fácil es fácil colorear yo lo voy a colorear así simplemente como que si fuera un niño de primaria la única diferencia es que el niño de primaria por ejemplo colorearía esto y haría así unos trazos así fuertes y lo único que nosotros vamos a hacer en este momento es colorear de la misma manera pero no tan fuerte sino digamos un poquito suave un poco suave pero digamos haciendo lo mismo como lo haría un niño de primaria pero yo lo que quiero demostrar con esto es que también podemos trabajar de esa manera y queda un trabajo queda un dibujo bastante interesante yo voy a hacer así como que si fuera un niño de primaria la única diferencia es que bueno el niño de primaria de repente no no combina colores y yo si voy a combinar un poquito de colores para darle unos toque diferente al trabajo voy a utilizar este color naranja para darle unos toques diferentes darle algún contraste por ejemplo ponerle usar el color naranja para que sea digamos la luz darle un poco de luz ustedes saben que también cuando hacemos un dibujo el tema de la luz y las sombras es lo que le da volumen al dibujo entonces yo estoy haciendo esto así mire sin mucho trabajo sin mucho cuidado trabajando de manera como que si yo fuera ese niño de primaria ese niño de 5 o 6 años que no que no trabaja muy bien vamos a un color que funcione no tengo un color un color que coloree bien valga la redundancia no tengo uno vamos a ver este este si funciona saludo a los que se están conectando en este momento cuánto más les gusta que tengan mis espectadores ok estamos estamos trabajando esto 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 que estoy haciendo lo hice yo en la otra plataforma en youtube y lo hice con mi hijo y ustedes pueden ir a ver creo que ya ha pasado mañana va a estar disponible ese vídeo no sé si les recomiendo que busquen algo de comer porque es un trabajo que es un vídeo que dura bastante dura 18 minutos vamos a hacer la parte de la lengua la lengua es roja verdad que se vamos a hacerla así como este color este color así mira estamos trabajando de este cuenta que no estoy ni siquiera respetando el tema de que me salgo de la línea me salgo de no tengo un color oscuro chicos me salgo de la línea pero vamos a hacerlo con este color marrón mira lo voy a hacer así voy a respetarle simplemente los colmillos ok vean cómo está vean cómo está eso allí y voy a agarrar un marcador negro bueno negro no vamos a hacerlo con este con este con este color marrón vamos a ver vamos a empezar a voy a hacer un delineado no pinta muy bien esto no pero vamos a utilizarlo vamos a ver que sale vamos a ver que algo que de interesante puede salir aquí que algo parecido a este que está aquí al lado vamos a ver cómo sale esto estamos experimentando ok ahora vamos a buscar un color negro un color negro que podamos utilizar aquí está el color negro aquí está el color negro vamos a delinear ahora con este color negro que está aquí no me gusta mucho pero bueno no me gusta mucho lo voy a utilizar solamente para los ojos aquí pero no me gusta mucho vamos a buscar otro que si me convenza rápidamente vamos a buscar aquí un color que si me guste este este puede ser uno más grueso un color más grueso vamos a ver este este que está aquí este mismo vamos a dibujar vamos a dibujar vamos a dibujar vamos a dibujar este si me gusta eh le vamos a hacer unos detalles aquí y vamos a hacer vamos a empezar a delinear recuerden que esto es un estilo infantil para que los niños vean que es fácil dibujar es fácil no es tampoco tan difícil y podemos hacer un trabajo sencillo no sé si ustedes vieron el live donde yo hice estos dibujos en este live lo que estamos haciendo es coloreando estamos coloreando vamos a dibujar ok vamos a hacer este aquí recuerden suscribirse al canal que eso me ayudaría muchísimo me ayudaría muchísimo a seguir creciendo y bueno motivado para hacer contenido aquí le vamos a hacer unos detalles así eh igual en los pies ahorita en las patas los pies no en las patas vamos a hacer unos detallitos aquí de sombras mira vamos a hacer estas sombras se les llama achurados porque son hechas con líneas me gusta mucho esto porque me parece bastante interesante como de un trabajo que se hace sin sin tener mucho cuidado sale un trabajo bastante interesante me gusta muchísimo este trabajo aparte que es bastante relajante y liberador miren vean como quedó este trabajo vamos a ponerle un poquito de sombra aquí abajo bueno sombra no vamos a hacerle un soporte un piso donde él está ya se ve muy bien se ve excelente para un trabajo que lo hiciera un niño está muy bien ahora vamos a hacer este otro que está aquí lo vamos a colorear rápidamente vamos a utilizar este color que están viendo aquí también vamos a la misma técnica vamos a colorear así como que si fuéramos un niño de primaria rápidamente así así sin mucho detalle sin mucho problema así vean dirán oye pero qué feo va a quedar eso eso va a quedar horrible porque está coloreando de esa manera sin tener mucho cuidado bueno ya aquí si vamos a aplicar un poquito de sombra porque se supone que es la sombra que está detrás de la cabeza de este de este ser que dibujamos aquí un ser que no sabemos que es ustedes pueden pueden sugerir nombres para estos muñequitos tengo unos vídeos donde mis alumnos hay un chico hay un niñito de seis años que le pone nombre a los dibujos hay uno que se llama roberto otra se llama fernanda y le tiene nombre entonces ustedes pueden sugerir nombres para estos señores que están aquí vamos a ponerlo ahora sí vamos a combinar un poquito los colores para darle un toque diferente a este dibujo quiero ponerle como un verde no tengo verde no tengo color verde dónde está el verde vamos a ver si este verde no funciona quiero ponerle en los pies un tono verdoso un tono verdoso y le vamos a poner como que este señor tiene unas manchas en su cuerpo unas manchas azuladas porque estos son digamos unos dibujos fantasía que no existen no sé excelente y lo vamos a vamos a hacerle un delineado con color azul con este que está aquí para que quede un en el delineado lo he explicado esto es mire sin ningún Así que estamos cuidando Ah, estoy cuidando el pulso Para que quede bien No, no estoy cuidando el pulso Vamos a ver que otro color Vamos a inventar colores Vamos a inventar Hacerle ahora con esto otro Le vamos a hacer aquí una mancha Aquí así, le hacemos unas manchas alrededor Ok Y ahora vamos a terminarlo Vamos a terminarlo Vamos a hacer el delineado con esto que están Viendo aquí Vamos a hacer el delineado Siempre yo, yo particularmente Comienzo por los ojos Siempre Siempre comienzo por los ojos Cada quien Puede comenzar Por donde crea conveniente Aquí le voy a hacer así, le voy a poner unas cejas Y vamos a comenzar aquí Vamos a hacer en la parte de esta oreja La otra oreja Y vamos a bajar por aquí así Ya cuando estamos delineando Ya podemos hacerle más detalles Por ahí menos hacerle los trazos más definidos Y vamos a ponerle estos dientes Son así como cuchillas Y vamos a cerrar estos dientes La parte de adentro Vamos a ponerle la sombra aquí Ya hicimos esta parte Ahora vamos con las pezuñas Vamos a hacerle unas pezuñas así Una vez Unas pezuñas Cuando estamos delineando Ya hacemos más detalles Recuerden que esto es simplemente Una demostración Para que ustedes vean que Así sin mucho trabajo Sin mucho trabajo Ustedes pueden Idear personajes Inventados Para simplemente divertirse Y pasar el rato Y desestresarse Vamos a buscar un color oscuro Para aplicar sombras Vamos a agarrar este otra vez Este color no ayuda mucho Este color no ayuda mucho Vamos a buscar otro color Que de repente funcione Este si Este es un color negro Si ustedes estudian arte Muchos dirán El color negro no se puede utilizar Para hacer sombras Ni nada Bueno Pero aquí si podemos utilizarlo Porque esto no es un trabajo Digamos de bellas artes Ni nada por el estilo Este es simplemente un trabajo Para divertirnos Y ahí tienen razón De que el color negro Cuando hacemos sombra con el negro Si se ve Si se ensucia Pues se ensucia un poco Lo que estamos haciendo Se ve como sucio De hecho mira Aquí está la prueba Pero vamos a divertirnos Simplemente Vamos a aplicar otro poquito Por aquí así ¿Ves? Y ahí está Vamos a ponerle los dientes amarillos Porque este señor No se cepilla Un poquito de amarillo En los dientes Porque no se cepilla Y le vamos a poner Un poquito de sombra Alrededor de la boca Simplemente para marcar Para marcar Un poquito de sombra aquí Un poquito de sombra Alrededor de los ojos Y bueno A mí me parece Que quedó simpático Voy a ponerle una sombra Aquí abajo Y quedó Otro poquito de sombra Aquí así Aquí están Los tres Mostritos Que hicimos Para este pequeño Live Que estábamos haciendo Para que ustedes vean Que si se puede Colorear Si se puede utilizar Este tipo de técnica Para divertirse Y enseñar a los niños Pequeños La combinación De los colores Muchísimas gracias Todo por los momentos Después Seguimos en un próximo Live Que le vamos a estar avisando Muchas gracias Que pasen Feliz noche a todos La verdad La verdad es que yo Disfruté muchísimo Hacer este video Hacer este live En TikTok Y mostrarles Cómo dibujé Estos monstritos Tan simpáticos A mí Me gustaron muchísimo Repito Lo disfruté Disfruté Hacer este live Y espero que ustedes También puedan disfrutar De este video Y que les sirva De inspiración Para que ustedes Puedan hacer Sus propios Trabajos Sus propias Obras de arte Ya vimos Que es realmente fácil Vamos a ir De lo sencillo A lo complicado Poco a poco Paso a paso Vamos a ir avanzando Y mostrando dibujos Más difíciles Tenemos pendiente Por ahí Hacer un Scooby-Doo Por ahí tengo El video del Scooby-Doo Donde lo dibujamos Y nos falta Ahora Colorearlo Pintarlo Entonces Estamos pendientes Con eso Por los momentos Me despido Espero me sigan En mis redes sociales Recuerden que Es gratis Y el apoyo Que ustedes me den Que le den al canal Ayuda muchísimo Muchísimas gracias Nos vemos En una próxima oportunidad En un próximo video Chao Pecao Ah vale No me quería ir Sin despedirme También De mis amigos De Ice Un saludo A todos mis amigos De La Colmena Donde monetizamos Nuestro contenido También Saludos Ahora si Me voy Chao Pecao Chao 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 Chao